Santos que paguen mi almuerzo no se ven en el jardín de plaza grande si tengo hambre de mercantes como yo aquí no hay duermo en la hierba y solo amigos junto a mi hablan de amor en plaza grande de sus amores y problemas no lo se triste solo amada mía siento que adentro tengo un gran vacío amada mía me haría falta un sueño todo mío no he tenido aún familia hasta hoy así mi casa es plaza grande alguien me cree con amor y amor le doy más siempre más mujeres generosas nunca las tendré con el amor en plaza grande amada mía siento un deseo un cariño amada mía me hace falta un y si no existía y si no existiera más gente como yo quiero morir en plaza grande entre los gatos que son libres como yo en torno a mí en torno a mí y si no existiera más gente como yo quiero morir en torno a mí y inscripción a mí laláa lalá 1 vara lalá 1 ¡Suscríbete al canal!